Bienvenidas y bienvenidos al workshop de Women in Data Science. Yo seré su maestra de ceremonias el día de hoy. Mi nombre es Lina Mariette Hoyos. Soy científica, fundadora de una compañía basada en procesamiento de lenguaje natural y además me dedico a apoyar y a guiar mujeres a aprender y hacer las transiciones del mundo de ciencia de datos y la inteligencia artificial. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes los workshops que hemos preparado para el 2024. Y el workshop de hoy será presentado por Paula Andrea Amado y María Juliana Durán. Paula Andrea es economista y analista de datos para el Human Rights Data Analysis Group. Anteriormente, Paula trabajó como analista de datos para la Comisión de la Verdad de Colombia, contribuyendo a diferentes proyectos, dentro de los cuales se encuentra el proyecto conjunto entre la Jurisdicción Especial para la Paz, con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la Nueva Petición y el Human Rights Data Analysis Group. María Juliana es economista que se unió al equipo de Human Rights Data Analysis Group para apoyar las actividades relacionadas a la publicación y difusión de los datos resultantes del proyecto. Anteriormente, María Juliana trabajó como analista de datos para la Comisión de la Verdad de Colombia y estuvo encargada del análisis cuantitativo para el capítulo de violaciones a derechos humanos del informe penal. Así que, el día de hoy, tendremos la oportunidad de seguir el paso a paso del proyecto de datos sobre derechos humanos más grande hasta la fecha. Estamos hablando de más de 12 millones de registros provenientes de 112 bases de datos. Este taller está dividido en dos sesiones, por favor, tenganlo en cuenta. Hoy tendremos la primera sesión y en dos semanas, es decir, el 21 de febrero, tendremos la segunda sesión. Extendemos el agradecimiento a María y a Paula por su taller y por sumarse el tiempo de compartir con todos nosotros extensivo conocimiento sobre este proyecto. Por favor, también tengan en cuenta que María y Paula están disponibles a lo largo de la charla para contestar sus preguntas. Así que, vamos a tener varios espacios para preguntas y respuestas durante la charla y no solamente el final. Así que, por favor, envédenos sus preguntas por medio del chat. Y, sin más preámbulo, por favor, demos la bienvenida a María y a Paula. Hola, buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están? Bueno, como estaba contando Lina, nosotros somos María Juliana y Paula, que trabajamos en la Comisión de la Verdad, digamos, cuando se estaba desarrollando todo este proyecto conjunto entre la Jurisdicción Especial para la Paz y HRDAC. Y después empezamos a trabajar en HRDAC, en una fase, digamos, de difusión de los datos para que más personas los conocieran y pudieran trabajar con ellos. Y eso lo hicimos, digamos, bajo la dirección de María Gargiulo, que está aquí, que también trabajó en el proyecto y, digamos, que estuvo encargada como de dirigir toda esta fase de difusión. Entonces, bueno, vamos a empezar contándoles, digamos, un poco de qué se van a tratar los dos espacios de este seminario. La idea es que el día de hoy va a ser un seminario un poco más teórico, en el que vamos a tratar las dos primeras fases del proyecto, que tienen que ver con vinculación de registros e imputación estadística. Y la segunda sesión ya va a ser un poco más práctica, va a tener un componente práctico con un paquete de R, que desarrollamos las tres, para usar los datos. Entonces, creo que a todos les llegó un documento que tiene como instrucciones para instalar el paquete, pero, pues, digamos, si todavía no lo han hecho o si no recibieron el documento, está bien, no necesitamos el paquete instalado en esta sesión. Pero sí, sería importante que intentaran instalarlo para la próxima sesión, y si tienen algún problema con eso, lo podemos mirar en la próxima sesión, o nos pueden escribir, y lo podemos ir organizando. Entonces, voy a compartir mi pantalla para empezar. Listo, entonces, como estábamos hablando, este es un seminario sobre los resultados de los datos de la Comisión de la Verdad, también en un proyecto con la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, y, digamos que, pues, como un poco de contexto, en 2016 se firmó en Colombia un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla más antigua en Colombia, que eran las FARC-EP. Y, a raíz de este acuerdo de paz, digamos que surgieron diferentes puntos, y uno de esos puntos era la creación del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Dentro de este sistema, digamos, este sistema sirve como sombrilla a diferentes instituciones. Dos de esas instituciones son la Comisión de la Verdad, que, pues, tenía como objetivo investigar lo que había pasado en el conflicto armado y contarle eso al público colombiano, y la Jurisdicción Especial para la Paz, que, pues, tenía que tomar decisiones judiciales sobre las responsabilidades en el conflicto. También existe otra institución que, digamos, no mencionamos tanto, pero es importante tenerla en cuenta, que es la Unidad de Busca de Personas Desaparecidas, que tiene como objetivo, justamente, encontrar a las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Bueno, entonces, estas dos primeras instituciones se unieron con HRDAC, que es una organización sin ánimo de lucro, basada en San Francisco, California, que usa la estadística para el estudio de violaciones a derechos humanos. Y la Comisión de la Verdad de Colombia fue su décima Comisión de la Verdad. Ya había estado en otras comisiones de la verdad antes, pero además ya había trabajado en Colombia antes, a principios de los 2000, sobre todo con organizaciones de sociedad civil, haciendo estos análisis estadísticos, y además ha tenido proyectos en otras partes de Latinoamérica, de África, Asia, Europa, Estados Unidos. Entonces, digamos que HRDAC fue la cabeza técnica de todo el proyecto. Ahora, un poco más hablando del proyecto, pensando en la motivación. La motivación viene de que sabemos y tenemos la certeza de que toda base de datos muestra solo una imagen del mundo, muestra solo lo que alcanza a mostrar, digamos. Y cada una de ellas tiene sus ventajas y cosas por las que queremos tenerla en cuenta, pero también tiene sus limitaciones. Y entonces, lo que estamos diciendo a partir de esto es, si vemos una base de datos, podemos saber cosas sobre los patrones de documentación, pero ¿qué pasa con los patrones de violencia? ¿Son iguales a los patrones de documentación? ¿O son muy diferentes? Y digamos que esa era la pregunta que queríamos resolver. Entonces, este es un ejemplo de un ejercicio que se hizo en el capítulo de violaciones a derechos humanos de la comisión, en el que estamos comparando las dos fuentes de datos más grandes que tenía la comisión, que eran el registro único de víctimas, que digamos que es la fuente oficial de documentación de víctimas del conflicto armado en Colombia, y el Centro Nacional de Memoria Histórica, que también lleva muchos años dedicándose a eso. Entonces, digamos que son las dos fuentes más grandes de datos que hay en Colombia, y queríamos comparar qué nos estaban diciendo esas dos fuentes sobre las responsabilidades de los homicidios en el conflicto armado. Entonces, lo primero que uno nota, si ve esta gráfica, es que el registro único de víctimas tiene una cantidad muy grande de víctimas de las que no se conoce el responsable. Y eso por sí solo ya es un problema, y fue algo que abordamos en el proyecto, pero digamos que dejemos de lado por un momento esa cantidad de desconocidos, y pasemos a los responsables conocidos. Entonces, según el RUF, son los grupos guerrilleros los principales responsables. Y luego tenemos el Centro Nacional de Memoria Histórica, que también tiene una cantidad considerable de desconocidos, pero nos está diciendo que son los grupos paramilitares los principales responsables. Entonces, aquí, pues de esta gráfica, como que pueden surgir varias preguntas. La primera es, ¿a cuál de las dos fuentes le creo? ¿Cuál de las dos fuentes me está diciendo la verdad? Y la respuesta es, no tenemos cómo saberlo en este punto. Pero otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pasa si todos estos desconocidos, estas dos barras de desconocidos, tuvieran nombre? Si supiéramos quiénes son los responsables. ¿Cómo cambiarían los patrones? Y además, ¿qué pasa con las víctimas que no están registradas en ninguna de estas dos fuentes de datos? ¿Cómo cambiaría el patrón? Entonces, digamos que solo de esta gráfica se desprenden preguntas que fueron claves para todo el desarrollo del proyecto. Digamos, ya más específicamente, este proyecto tenía un objetivo y era hacer análisis estadísticos de los patrones de violencia, como les decía, dentro del conflicto armado. Y para hacer análisis estadísticos tenemos que tener en cuenta el sesgo y la varianza. Tenemos que saber qué tan lejos están nuestras estimaciones de la realidad y qué tanta incertidumbre tenemos. Y para eso vamos a considerar y abordar la presencia de datos faltantes. Se van a dar cuenta a lo largo de nuestro seminario que cuando nosotros hablamos de datos faltantes nos estamos refiriendo, digamos, como a dos aristas y les vamos a hablar más en detalle de eso, pero una de las aristas es la información que no tenemos de las víctimas, como su etnia, como su sexo, como su responsable, etcétera, o las víctimas que no quedaron documentadas en ningún lado. Y esto lo vamos a hacer para cuatro violaciones a derechos humanos que son homicidio, secuestro, reclutamiento y desaparición. Porque esas cuatro y no otras, eso tiene mucho que ver con razones técnicas, digamos, de todo el proceso y les vamos a hablar más en detalle de esto, pero muy puntualmente tiene que ver con si tenemos suficiente cantidad de datos. Por ejemplo, la comisión estaba muy interesada en estudiar el exilio, pero no hay suficientes datos de exilio como para hacer un proyecto de ese tamaño. Básicamente la única fuente de datos de exilio que teníamos era la base de datos de entrevistas de la comisión y pues, digamos, no era suficiente. Lo mismo sucede con violencia sexual. Y digamos, en el caso de desplazamiento, desplazamiento es la violación a derechos humanos que más sucede en Colombia y está ampliamente documentada, pero está ampliamente documentada por una sola fuente, que es el registro único de víctimas. Y eso tiene que ver con muchas cosas, digamos, pero para lo que nos compete acá, una sola fuente no es suficiente tampoco y no nos da los requerimientos, digamos, como técnicos y de rigurosidad que necesitamos para desarrollar este proyecto. ¿Qué teníamos? Entonces, como nos decía Lina al principio, teníamos 112 bases de datos que habían sido entregadas al sistema, a la comisión o a la JEP por organizaciones gubernamentales u organizaciones de sociedad civil, etc. Y todo esto, digamos, voluntariamente como un aporte a la verdad. Estas 112 bases de datos provenían de 44 fuentes y estas fuentes podían ser especializadas en conflicto armado, como por ejemplo el registro único de víctimas o el Centro Nacional de Memoria Histórica que tienen una motivación y es documentar conflicto armado o bases de datos generales como por ejemplo la base de datos de la policía o la base de datos de medicina legal aquí en Colombia que documenta conflicto armado pero también documenta hechos de delincuencia común. Y entonces esto fue algo que tuvimos que abordar dentro del proyecto porque tanto a la comisión como a la JEP lo que les interesaba era conflicto armado. Entonces, como les decía al principio la idea es que a lo largo de estas dos sesiones que vamos a tener entendamos un poco del proceso de duplicación o vinculación de registros el proceso de imputación estadística que eso sería lo que abordaríamos hoy y en la siguiente sesión el proceso de estimación del subregistro de víctimas y digamos una parte práctica sobre qué datos están disponibles que es a lo que se puede acceder y nuestra herramienta que es un paquete DR para manejar estos datos. Listo, entonces empecemos digamos con la primera parte del proyecto. La primera parte es la parte de duplicación o vinculación de registros. Antes obviamente de esta parte digamos hay un proceso de limpieza de los datos estandarización porque cada fuente pues tiene su estructura de los datos y obviamente si queremos juntar todas esas fuentes pues primero debemos hacer como un proceso de limpieza de datos. Pero asumiendo que ya pasamos por ese proceso de limpieza de datos lo siguiente es la vinculación de registros. ¿Qué es lo que sucede acá? Pues juntamos más de 100 bases de datos y eso nos enfrenta a un primer problema que es que una víctima puede estar registrada varias veces en diferentes bases de datos o incluso en la misma porque puede haber problemas en los protocolos de registros y ese no sería un problema tan complicado de solucionar si tuviéramos como la certeza de que todas las víctimas están documentadas exactamente igual en diferentes bases de datos. Pero lo que sabemos es que puede haber pequeñas diferencias en el registro entonces un ejemplo de esto es que mi segundo apellido es Fedullo con doble L y puede que alguien lo escriba así pero luego me están documentando en otra base de datos y no saben cómo se escribe y lo escriben en Fedullo con Y y si un computador ve eso digamos a simple vista me va a decir estos son dos registros diferentes entonces tenemos que recurrir a métodos un poco más sofisticados para identificar registros que se refieren a la misma persona aun cuando hay diferencias entre ellos entonces este es un pequeño ejemplo del panorama que tenemos aquí tenemos una tabla con nueve registros y la primera pregunta que nos podríamos hacer es ok hay nueve registros pero cuántas víctimas únicas puede haber acá la respuesta digamos para para hacerles un pequeño spoiler es no lo sabemos no hay respuesta correcta aún pero lo que sí podríamos pensar es tampoco estamos seguros de que sean nueve personas diferentes ¿por qué? porque los tres primeros registros son Nicole González dos de esas tienen etnia mestiza dos de esas tienen año 1999 otros 1998 y podríamos pensar en que la persona que estaba registrando a Nicole González no sabía cómo escribir su nombre su apellido etcétera entonces la respuesta acá es no lo sabemos pero no estamos seguros de que sean nueve registros diferentes entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a empezar un proceso de duplicación que se está refiriendo a encontrar a todos los registros que corresponden a la misma víctima y para eso vamos a usar tres modelos un modelo de bloques un modelo de clasificación y un modelo de agrupamiento entonces ¿cuál es la lógica detrás de digamos este proceso? en primer lugar pues digamos para usar estos tres modelos necesitamos datos de entrenamiento tenemos que entrenar a los modelos ¿cómo vamos a hacer eso? vamos a usar la experticia humana en la literatura hay una figura a la que se le llama el oráculo el oráculo de este proyecto es Michelle que lleva muchos años trabajando en HRDAC y lo que hacemos es enviarle al oráculo parte de los datos solo algunos registros y ella va a mirar esos registros y evaluarlos teniendo en cuenta el contexto y va a separar por ejemplo va a etiquetar los datos y nos va a decir estos dos registros son la misma persona estos dos registros no son la misma persona digamos que ya tiene mucha experiencia haciendo esto entonces solo como para tenerlo presente necesitamos datos de entrenamiento en todo el proceso y esos datos de entrenamiento los etiqueta una persona que tiene mucha experiencia entonces ahora sí empezando el primer modelo es el modelo de bloques entonces si uno piensa intuitivamente en este problema lo que deberíamos hacer sería analizar cada par de registros y decidir si son la misma persona o no son la misma persona entonces el registro 1 con el 2 el registro 1 con el 3 el registro 1 con el 100 etcétera pero digamos en la práctica nosotros después de juntar todas nuestras bases de datos teníamos casi 13 millones de registros eso quiere decir que tendríamos que analizar trillones de pares eso es un número muy grande para una persona y un número muy grande para un computador entonces lo primero que tenemos que hacer y el objetivo de este primer paso es reducir el problema tener que hacer menos comparaciones pero abarcando todos los posibles registros que se refieran a la misma persona es decir queremos comparar menos pero sin dejar por fuera registros que tal vez sean la misma persona entonces ¿cómo vamos a hacer eso? vamos a seleccionar grupos de registros que comparten algunas características y solo dentro de ese grupo de registros vamos a comparar pares entonces ya no voy a comparar el 1 con el 100 sino tal vez solo el 1 con el 2 y el 3 ya les voy a mostrar un ejemplo de eso y para saber si nuestras medidas están funcionando tenemos como dos dos parámetros muy específicos entonces el primero es la tasa de reducción que tanto redujimos el problema y el segundo es la completitud de pares es decir si de verdad estamos abarcando todos los posibles pares digamos que la intersección entre estos dos parámetros es como el punto óptimo al que podemos llegar entonces volvamos a la tabla que les mostré acá tenemos nueve registros no sabemos si son menos no sabemos si son nueve víctimas únicas no sabemos pero lo primero que vamos a hacer es decir bueno yo voy a agrupar y este es un ejemplo registros que compartan las cuatro primeras letras del nombre y las cuatro primeras letras del apellido ok eso me da como resultado esto ¿qué pasó? reduje el problema es decir ya no estoy comparando a Nicole González con Carlos Álvarez porque ya agrupea a Nicole González en un grupo digamos aparte pero todavía por ejemplo se me quedaron por fuera José Pineda y Josué Pineda ambos sin etnia ambos con el mismo año del hecho ¿qué significa esto? que yo tal vez puedo encontrar otra regla que agrupe a otros posibles pares entonces supongamos que la segunda regla va a ser que compartan el apellido o los apellidos y el año del hecho listo entonces eso me da como resultado esto y ahora tengo cuatro bloques entonces nuevamente yo ya no estoy comparando a María Sánchez con Josué Pineda cuando es muy probable que no sean la misma persona y no hay por qué digamos gastar nuestros recursos computacionales comparándolos y estoy como agrupando solo en grupos de posibles pares entonces ¿qué fue lo que pasó acá? antes de agrupar cuando teníamos los nueve registros y ya teníamos 36 posibles pares después de agrupar si me devuelvo tenemos cuatro bloques y siete pares candidatos nuevamente porque yo se lo voy a comparar dentro de los bloques entonces nuestra tasa de reducción es de 0.81 eso suena a una tasa de reducción bastante grande pero si aplicamos esa tasa en los datos de Colombia antes teníamos 82 trillones de pares y ahora tenemos 18 trillones es decir sigue siendo un número grande entonces esto solamente es para ilustrar digamos la complejidad de identificar reglas que sean lo suficientemente buenas para reducir el problema y lo que significa es que tenemos que encontrar más y más y más reglas ahora ya sabemos cómo saber si redujimos el problema lo suficiente cómo sabemos si las reglas abarcan todos los posibles pares pues para eso usamos datos de entrenamiento y datos de prueba que son los datos de prueba datos igualmente etiquetados por el oráculo en este caso Michelle pero que el modelo nunca ha visto o sea el modelo los va a ver solo cuando lo vamos a probar y digamos el resultado de este de este modelo es que con las reglas del proyecto se abarca el 99.7 de los pares positivos que habían sido etiquetados por el oráculo esto pues digamos después de muchos ejercicios de iteración de intentar encontrar el punto óptimo del que les hablaba pero digamos que el modelo logra tener un buen resultado no sé si hasta ahí hay alguna pregunta o todo va bien no tenemos una pregunta en el chat hasta el momento listo perfecto listo entonces ya redujimos el problema hasta este punto todavía no hemos identificado quiénes se refieren qué registros se refieren a la misma persona y qué registros no hasta este punto solo hemos reducido el problema a algo que sí podamos solucionar el siguiente modelo es el modelo de clasificación ya tenemos bloques más pequeños y ahora dentro de esos bloques vamos a identificar registros correferentes entonces cómo vamos a hacer eso vamos a emplear medidas de comparación qué son las medidas de comparación características en los registros que nos permiten estimar la probabilidad de que un par de registros se refiera a la misma persona entonces cómo cómo entran acá a jugar los datos de entrenamiento pues recuerden que Michelle había etiquetado digamos alguna una parte pequeña de los datos que le enviamos y lo que hace el modelo es que aprende cuáles son las características que mejor predicen las etiquetas positivas y negativas de Michelle entonces el modelo básicamente está tratando de tomar las mismas decisiones que toma Michelle y para eso va a mirar cuáles características le ayudan a llegar a ese punto y entonces la combinación de varias medidas da como resultado un score un puntaje que va de 0 a 1 y que nos habla de pues la ponderación de que estos dos registros se refieran a la misma persona entonces si el score es más cercano a 1 quiere decir que es más probable que sea en la misma persona y si el score es más cercano a 0 quiere decir que es menos probable que sea en la misma persona esos son los resultados del modelo de clasificación entonces a nuestra izquierda estamos viendo la capacidad de discriminar que tiene el modelo sobre los datos de prueba entonces ¿qué es lo que estamos viendo? que las dos barras más altas están en los puntajes de 0 y 1 ¿qué quiere decir? que a la mayoría de los registros el modelo pudo asignarles puntajes de 0 o 1 diciendo sé que estos dos registros tienen una probabilidad de 1 de ser la misma persona o una probabilidad de 0 y si ustedes notan las barras se van haciendo más digamos más pequeñas al acercarse a 0.5 ¿qué implicaría que el modelo diga 0.5? que no tiene ni idea o sea hay 50% de probabilidad de que si sea la misma persona y 50% de que no eso no sería tan bueno o sea si el modelo etiquetara a la mayoría de pares de registros en 0.5 pues básicamente no sabríamos nada y entonces esta primera gráfica nos habla de que el modelo tiene mucha capacidad de discriminación digamos entre los pares de registros y luego tenemos la calibración del modelo entonces pensemoslo así nosotros esperaríamos que el 100% de los registros a los que el modelo les asigna 1 estén etiquetados como pares positivos por Michelle y eso es lo que vemos digamos en este punto pues en el punto de intersección entre 1 y 1 y lo mismo sucede con 0 esperaríamos que ninguno de los registros a los que el modelo les asignó 0 estén etiquetados como pares positivos por Michelle y entonces esta gráfica también nos está hablando de que tanto se calibra el modelo de acuerdo a los datos de prueba que son datos etiquetados por Michelle este fue el segundo modelo entonces solo para recapitular el primer modelo sirvió para reducir el problema porque teníamos un problema muy grande que no podíamos resolver y el segundo modelo sirvió para asignar un puntaje a cada par de registros que nos está hablando de la probabilidad de que sean o no sean la misma persona pero hasta este punto tampoco hemos definido quienes sí son la misma persona y quienes no son o sea hasta el momento redujimos el problema y les asignamos un score a cada par de registros y este tercer modelo el modelo de agrupamiento es el que nos va a ayudar a definir quienes sí son la misma persona y quienes no son la misma persona ¿por qué necesitamos eso? porque pues alguien podría decir no pues yo voy a asumir que solo son la misma persona los pares que tengan un score de uno pero entonces ¿qué pasa por ejemplo con los pares que tienen un score de 0.9? igual están muy cerca igual tienen una probabilidad muy grande de ser la misma persona y entonces por eso empleamos un modelo que nos diga justamente cuál es ese punto como óptimo en el que definimos a dos registros como que son la misma persona entonces este modelo de agrupamiento tiene dos pasos entonces el primer paso es que agrupamos los registros y eso nos da como resultado un grupo de expansión como vamos a agrupar los registros vamos a tomar una probabilidad de coincidencia muy baja en este caso fue de 0.2 ¿para qué? para asegurarnos de no estar dejando por fuera a ningún par que posiblemente se refiera pues a la misma persona entonces vamos a tomar una probabilidad de coincidencia muy baja 0.2 y todos los registros que tengan una probabilidad de 0.2 hacia arriba van a estar en el mismo grupo y el segundo paso es separar esos grupos y para eso vamos a usar el concepto de la distancia entre los registros ¿sí? entonces ¿qué es la distancia? es el complemento de la probabilidad del score que tenemos entonces para eso usamos el agrupamiento jerárquico aglomerativo y lo que eso nos está diciendo es que si el modelo anterior nos indicó un puntaje de 0.8 entre pares la distancia entre esos dos pares es 0.2 básicamente y basados en la distancia vamos a hacer digamos la separación de estos grupos entonces creo que esto es más fácil de entender si les muestro este ejemplo este es un ejemplo real de registros reales que estaban en los datos y este es un ejemplo que está publicado entonces lo anonimizamos para publicarlo pero les voy a contar qué es lo que tenemos acá estas cajitas de colores que ven nos están hablando de la cédula en Colombia se llama cédula pero pues es el número de identificación de estos registros y entonces ven que hay algunos registros que no tenían cédula no tenían número de identificación no sabemos cuál es y hay otros como estos dos de la cajita amarilla que comparten la misma cédula o el mismo número de identificación entonces eso nos está diciendo las cajitas de colores luego las cajitas negras nos están diciendo el primer nombre del registro y entonces como ven todos estos registros comparten el primer nombre luego tenemos el segundo nombre que ese sí no está tapado luego tenemos primer apellido segundo apellido y fecha del hecho esa es la información que estamos viendo acá entonces si ustedes notan por ejemplo esta línea roja que se ve acá nos está diciendo que la distancia entre estos dos registros es muy corta es muy pequeña y ahora evaluemos por qué entonces si ustedes ven uno de estos registros no tiene número de identificación el otro sí pero pues no sabemos si es igual si es diferente no sabemos comparten el mismo primer nombre comparten el mismo primer apellido comparten el mismo segundo apellido y comparten la misma fecha del hecho ¿cuál es la diferencia entre estos dos registros? el segundo nombre de uno es Alirio y el segundo nombre de otro es Albeiro básicamente lo que estamos diciendo es en el nombre de estos registros hay una diferencia de solo dos caracteres entonces son dos registros que están muy cerca y digamos pues es muy fácil que alguien haya escrito mal alguno de los dos nombres o haya escuchado mal o lo que sea y entonces el modelo está diciendo estos dos registros tienen una distancia muy corta no sé si esto se alcanza a ver pero los dos primeros registros tienen una distancia aún más corta hay una línea azul que casi no se ve porque justamente la distancia es muy corta y digamos ¿cuál es la diferencia? no tenemos cédula de uno y no tenemos segundo nombre de uno pero de resto digamos tienen los mismos apellidos solo que intercambiados entonces eso es lo que el modelo digamos entiende por distancia y básicamente lo que vamos a hacer acá es trazar una línea vertical en este punto o en el punto que el modelo decida es el más óptimo para decir a partir de esta línea yo los separo supongamos que fuera no sé 0.6 a partir de 0.6 yo los separo y ya no corresponden a la misma persona si tienen una distancia mayor a eso y si tienen una distancia menor a 0.6 si corresponden a la misma persona entonces justamente el modelo de agrupamiento lo que hace es separar esos grupos en ahora sí grupos de registros que se refieran a la misma persona ahora un poco de los resultados del modelo entonces de acuerdo pues digamos a las pruebas que hicimos esta matriz de confusión nos está hablando que el caso que menos sucede son falsos negativos es decir casos en los que el modelo equivocadamente dijo que dos registros no eran la misma persona cuando sí lo eran eso es lo que menos pasa luego tenemos falso positivo o sea casos en los que el modelo equivocadamente dijo que dos registros eran la misma persona cuando no lo eran y lo que más sucede es que el modelo digamos como que encuentra la solución correcta con verdaderos negativos es decir no son la misma persona y el modelo lo predijo correctamente o verdaderos positivos y digamos que al final de todo este proceso lo que tenemos es que empezamos con casi 13 millones de registros y concluimos con casi 9 millones de víctimas únicas esto esto que acabamos de hacer es importante por pues digamos la razón más lógica y en la que todas seguramente estamos pensando que es no queremos contar doble queremos asegurarnos de que si una víctima está registrada 6 veces solamente la estamos contando una vez pero además esto es muy importante porque es nuestro insumo principal para estimar el subregistro de víctimas para estimar el subregistro de víctimas lo que necesitamos saber es que víctima solo está registrada una vez qué víctima está registrada más de una vez y si está registrada más de una vez cuáles son las fuentes que la registran entonces tengan súper presente que este va a ser nuestro insumo para la estimación del subregistro que vamos a ver en la siguiente sesión pero digamos estos son los resultados del proceso de vinculación de registros o de duplicación no sé si tienen preguntas creo que por ahí alguien escriben en el chat si tenemos tenemos un par de preguntas Karina Karina pregunta ¿en cuánto tiempo lograron desarrollar estos modelos? bueno creo que aquí nos podría ayudar María G que estuvo desde el principio en el proyecto María G ¿qué opinas? si ¿me puedes oír? si bueno empezamos el proyecto en marzo de 2020 y cerramos el proyecto en agosto de 2022 no todo este tiempo fue dirigido a los modelos directamente pero si pasamos meses y meses no creando el modelo necesariamente pero refinando el modelo la cosa con la duplicación con todo eso es que hay un proceso de refinar es que sabemos más o menos cómo necesitamos cómo crear este modelo este de duplicación hemos hecho varias veces en HRDAG así sabemos más o menos la forma de hacerlo pero es un proceso que requiere como mucho tiempo de probar y desarrollar y es un como es un proceso iterativo también así María Juliana ha explicado cómo esta idea de datos de entrenamiento pues fue una explicación bastante corta porque es un proceso bien como complicado pero es que estamos creando datos de entrenamiento en varios momentos y es por eso que necesitamos mucho tiempo además el proyecto tuvo varios fases es decir tuvimos como cuatro quizás cinco dependiendo en cómo vas a contar en el proyecto y cada vez cada fase requiere otros modelos de verdad como dos años en cómo tener los modelos finales que tenemos en este día muchas gracias tenemos otra pregunta la pregunta es cuál fue la última reducción de registros logradas y la cantidad de comparaciones por ejemplo en la presentación se mencionó que de 81 trillones se medujo a 18 después de hacer bloques perdón no sé si soy yo pero te perdí en la última parte ok te la repito es cuál fue la última reducción de magistros lograda y la cantidad de comparaciones por ejemplo en la presentación se mencionó que de 81 trillones se medujo a 18 después de hacer bloques no sé si tengamos no sé si tengamos esa medida ahorita la podemos buscar o no sé María si tú la tienes presente creo que la podemos buscar sí podemos buscar yo puedo buscar ahora ok y escribir en el chat en el question and answer ok también pregunta Emma cuántas variables hay por cada persona en los datos morales pues eso varía porque digamos las bases de datos son muy heterogéneas y entonces tienen diferentes pues digamos diferentes campos vamos a hablar un poquito más de digamos los diferentes campos de cada base de datos y qué se hizo con ellos en la parte de imputación pero digamos que muy a grandes rasgos al final nosotros nos quedamos con variables como etnia sexo responsable municipio del hecho departamento del hecho fecha del hecho bueno nombres apellidos y digamos que estandarizamos las variables que vamos a usar pero 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 cada base de datos tiene otras variables como por ejemplo algunas tenían ocupación de la víctima o por ejemplo algunas tenían relatos del hecho o algunas tenían arma homicida algunas tenían digamos una localización una localización más específica como veredas en las que ocurrió el hecho entonces digamos que había dependiendo de la base de datos un diferente número de variables nosotros lo que hicimos fue quedarnos con estas variables estandarizadas que les acabo de mencionar pero usamos todas las variables de todas las bases de datos en el proceso de imputación del que vamos a hablar ahorita pero entonces la respuesta es dependiendo de la base de datos había un gran número de variables y todas fueron muy útiles digamos en el proceso ok perfecto y tenemos la última pregunta de tu toca ya María en qué pregunta has hablado de los falsos positivos y aunque sea una minoría los homónimos son muy comunes ¿qué hacen con esos falsos positivos? ¿cómo los tratan? sí digamos que lo que nos está de lo que nos habla esa matriz de confusión es de el margen de error que tiene el modelo y pues como todas sabemos digamos un modelo está sujeto a tener un error lo que nosotros estamos tratando acá es de que el error sea lo más pequeño que podamos no es como que luego entremos a corregir digamos el error en los datos de prueba pero necesitamos tener una medida de que también funciona el modelo y si el error digamos si el margen de error es muy pequeño como en este caso estamos confiando en que no va a afectar los resultados y cuando hablemos de estimación del subregistro nos vamos a dar cuenta de que ya se ha estudiado mucho que incluso cuando hay un pequeño margen de error en la vinculación de registros los resultados de la estimación no se ven afectados entonces los datos de prueba nos sirven más para digamos confiar en que nuestro modelo hace un trabajo lo suficientemente bueno teniendo en cuenta que pues siempre hay errores ok ok bueno tenemos algunas otras preguntas dime que prefieres María prefieres que continuemos y que las dejemos hacia el final no sé es que bueno tal vez si son preguntas específicas de duplicación deberíamos contestarlas pero tal vez algunas de esas preguntas se respondan más adelante entonces no sé ok creo que son preguntas que podemos esperar un poquito para poder contestarlas ok perfecto ok ok bueno nuevamente buenos días a todas y todos muchas gracias nuevamente por asistir a este espacio esperamos pues que este sea pues un espacio muy fructífero para ustedes en términos académicos investigativos entre otros tal como nos lo contaba María Juliana pues digamos que HRDAC siguió una especie de flujo de trabajo en el que comenzamos con el tema de la vinculación de registros entonces de este proceso este primer proceso pues tenemos más de nueve millones perdón más de ocho millones de víctimas únicas y ¿quieres siguiente? estas víctimas van a quedar consignadas en cuatro bases de datos como nos lo contaba Juli en las anteriores diapositivas pues estas van a estar relacionadas con víctimas únicas en homicidio víctimas únicas en reclutamiento en secuestro y en desaparición cada una de estas bases de datos va a contar con ciertas variables cierto tipo de variables que son digamos variables ya como generalizadas hacia todas las bases de datos es decir que aparecían en las bases de datos digamos originales la primera tiene que ver con los vectores de inclusión o las fuentes de información que lo vamos a ahondar en la segunda sesión con el tema de estimación de subregistro porque esto tiene que ver en qué fuente aparece tal víctima ¿verdad? luego tenemos variables demográficas como sexo etnia el presunto responsable del hecho el departamento el municipio del hecho que es lo que denominamos acá en Colombia el año el año y el mes del hecho también lo tenemos disponible y tenemos otras dos variables particulares a el proyecto que tienen que ver uno con si la víctima efectivamente fue víctima dentro del marco del conflicto armado es decir si fue víctima por ejemplo por paramilitares en una zona de Colombia en conflicto o si por el contrario esta víctima no está relacionada esto lo que nos indica es que esta víctima tal vez fue asesinada en algún lugar de la ciudad de Bogotá por parte de la delincuencia común que no es que no son actores digamos relacionados con este fenómeno y adicionalmente a esto tenemos otra variable que es desaparición forzada que aplica únicamente a la base de datos de desaparición que nos indican si esta víctima fue o no víctima de desaparición forzada ahora bien acá en este proyecto nos enfrentamos como a un siguiente problema que es bastante bastante común en las bases de datos de personas en este caso pues de las víctimas que es el tema de los campos faltantes ya que nos referimos con campos faltantes es cuando si bien la víctima está registrada la víctima está documentada en alguna de las fuentes de información a esta víctima no se le documenta cierta característica o ciertas características entonces por ejemplo vemos que a una víctima determinada le puede faltar no sé la edad no se le registró la etnia o no se le registró el presunto responsable y este fenómeno o este problema se ve plasmado en el cuadro que vemos en esta diapositiva aquí vemos todas las víctimas digamos de las bases de datos que recolectamos víctimas únicas independientemente si están o no asociadas al conflicto armado y vemos por ejemplo que el caso más crítico en términos de ausencia de información o de campos faltantes se relaciona con la violación de desaparición esto que quiere decir que en el 70% de las víctimas o para el 70% de las víctimas documentadas no conocemos quién cometió el delito esto mismo sucede o la misma lógica pasa con la pertenencia étnica casi el 60% de las víctimas no sabemos cuál es su pertenencia étnica no sabemos por ejemplo si es indígena si es ROM o si es NARP categorías que las vamos a ver en la segunda sesión pero digamos que esta lógica de ausencia de información de campos faltantes pues se presenta básicamente que en las cuatro violaciones que abordamos acá este problema pues representa como una incertidumbre porque realmente no tenemos y pues probablemente no tendremos certeza de cuál es la característica real de esta víctima no sabremos si puede ser mujer si puede ser hombre si fue víctima de las FARC o víctima de los paramilitares entonces tenemos o tuvimos que entrar a abordar este fenómeno entonces existen algunos métodos alternativas que nos pueden ayudar a abordar el tema de los campos faltantes uno de los primeros que son relativamente sencillos de optar es simplemente eliminemos las filas o eliminamos a las víctimas que tienen campos faltantes y simplemente nos quedamos con las víctimas que tienen los campos completos ¿qué pasa? como vimos en el cuadro anterior como vimos ese gran porcentaje de campos faltantes esto no sería una alternativa para este proyecto en particular porque pues primero estaríamos perdiendo mucha información una gran cantidad de información y segundo estaríamos digamos que asumiendo un supuesto bastante fuerte para este proyecto en particular y es que estaríamos asumiendo que las víctimas con campos faltantes siguen exactamente la misma distribución de las víctimas a la que no les faltan campos esto es un supuesto nuevamente bastante fuerte para el proyecto en particular y pues probablemente al optar por eliminar información pues estaríamos incurriendo a resultados sesgados ahora bien existe otra digamos otra opción otro tipo de alternativas que se relacionan con la imputación estadística no confundir esto con imputación en términos jurídicos o algo por el estilo digamos que esto se puede hacer de dos formas de dos maneras la primera es una imputación estadística simple que tal como su nombre lo indica es simplemente estimar un posible valor para ese campo faltante que pasa nuevamente para el tipo de datos que tenemos para el tipo de problemas que estamos observando pues quedarnos con una única estimación pues representaría cierto problema nuevamente entraríamos a presentar tal vez resultados o conclusiones sesgadas a partir de esta información y adicionalmente estaríamos como quitando ese tema de la incertidumbre ¿por qué? porque nos estamos quedando con un único valor o una única estimación para ese campo faltante la tercera opción que es la que optamos en este proyecto es la imputación estadística múltiple esto quiere decir que vamos a imputar múltiples veces un campo faltante y esto lo que nos va a arrojar son múltiples bases de datos con exactamente la misma cantidad de víctimas pero estas víctimas que tenían campos faltantes pues van a tener un valor diferente en cada versión o en cada réplica de estos datos entonces bueno acá nuevamente en el proyecto pues nos basamos en la conceptualización de Steph Van Beauty que es el autor de este libro que tenemos acá plasmado en la imagen vamos a asumir ciertas hipótesis ciertos supuestos que se relacionan con que efectivamente vamos a imputar múltiples veces pero vamos a trabajar con algo que se llama una especificación completamente condicional esto que quiere decir que básicamente si queremos imputar la columna el campo perdón de sexo por ejemplo vamos a utilizar las demás variables que tenemos en la base de datos tal como lo vimos en las anteriores diapositivas que tienen que ver con la edad con la etnia con el departamento entre otro conjunto de variables entonces acá básicamente el objetivo es como obtener o estimar la distribución más probable de esos campos faltantes dado los datos o dado los valores que nosotros si observamos es decir es una especificación completamente condicional y adicionalmente a esto el modelo digamos que va a tomar el valor el posible valor que puede tomar esta víctima basándose o escogiendo posibles donantes o también se les dice vecinos pero va a tomar el valor de víctimas que se parezcan mucho a la víctima que queremos imputar es decir va a tomar donantes que se parezcan por ejemplo en año en etnia y otro tipo de información para digamos imputar ese campo faltante para este proyecto en particular pues usamos el paquete MICE que pues se encuentra en R y para este proceso pues utilizamos como dije anteriormente las variables de base sexo edad etnia digamos las que tenemos como vistas directamente y otras que se denominan las variables de soporte entonces ¿por qué variables de soporte y por qué no quedarnos con la información de la base de datos de sexo edad etnia etcétera resulta que pues la idea es ayudarle al modelo de imputación múltiple a que encuentre como mejores donantes mejores víctimas o víctimas más parecidas a las que queremos imputar y probablemente si por ejemplo queremos imputar la columna de disconflict como les decía hace parte indica si la víctima hace parte o no del conflicto basándonos únicamente tal vez en sexo en etnia en el año del hecho en el municipio del hecho pues no sea muy lógico para el modelo digamos poder encontrar esos posibles donantes ¿verdad? entonces para esto usamos las variables de soporte que si quieres siguiente son variables construidas son variables digamos construidas a partir de información cualitativa que la volvimos cuantitativa esto quiere decir que nos vamos a devolver como en el tiempo y nos vamos a dirigir a las bases originales las bases de datos las 112 bases de datos tienen información adicional que no incluimos en el proyecto dada que es una información no estandarizada es una información heterogénea entonces estas estas bases pues tienen por ejemplo información de la profesión de la víctima el arma homicida la veridad exacta de los hechos en Colombia el testimonio de los hechos de las víctimas familiares y testigos que es por ejemplo digamos una de las variables que tiene por ejemplo la comisión la base de la comisión de la verdad que fue también una fuente que aportó información entonces todo este tipo de información no estandarizada heterogénea la vamos a convertir en una información homogénea y esa información la vamos a meter en un modelo que se denomina modelo de redes neuronales que es un poco como muy parecido a cómo funciona el cerebro humano vamos a utilizar dos paquetes principalmente en Python y esto digamos el introducir digamos este conjunto de palabras etcétera etcétera pues el modelo va a arrojar una especie de puntaje o un score que no es directamente interpretable pero va a estar entre 0 y 1 entonces esto se puede familiarizar un poco más por ejemplo si ustedes entran a Google y en el motor de búsqueda ustedes ponen ciertas palabras por ejemplo no sé si ustedes ponen falso positivo guerra pues Google va a procesar digamos va a encontrar patrones características latentes otro tipo de información que nos dirija o nos muestre información relacionada con cierta categoría a qué me refiero con esto que al introducir esas tres palabras pues probablemente Google me va a mostrar el caso o el tema de los falsos positivos en Colombia este tema en particular se relaciona con el conflicto armado pero si por el contrario escribimos en Google no sé policía ebrio probablemente Google nos vaya a mostrar otro tipo de noticias que no necesariamente se relacionan con este fenómeno entonces básicamente digamos que este score se podría relacionar o podría ser muy parecido a esos resultados que nos muestra Google solamente en este caso pues el resultado va a estar entre 0 y 1 esto que le va a permitir o por qué hacemos esto básicamente es para que el modelo de imputación estadística logre como identificar aún más víctimas parecidas a la víctima que queremos imputar y de esta forma pues tratar de tomar como mejores decisiones sobre el posible valor que esta víctima podría tomar entonces acá les traemos un pequeño ejemplo esto son básicamente cuatro registros cuatro registros que hacen parte si no estoy mal de una de las fuentes de información que es medicina legal tenemos acá las palabras del registro que están estandarizadas quitamos puntos comas ñ para que todo quedara exactamente igual u homogéneo y vemos adicionalmente una columna que se denomina is conflict básicamente esta columna lo que nos está indicando es que las fuentes de información previamente hablando nos indicaron que estos registros hacen parte o no del conflicto armado es decir si vemos el primer registro que está encerrado como en el cuadro azul vemos que la fuente de información nos indicó que este registro hace parte del conflicto armado y para nosotros como personas es digamos relativamente sencillo de saber por qué está relacionado al conflicto porque básicamente disculpen hay palabras que se relacionan con este fenómeno entonces podemos ver por ejemplo grupo paramilitar autodefensa camuflar si esto puede o este primer registro puede relacionarse con una víctima de falsos positivos por ejemplo pero si vemos el tercer registro vemos que la institución o la fuente de información nos indicó que definitivamente este registro no hace parte del conflicto armado y por qué porque nos está hablando de delincuencia común nos está hablando de un tema de vehículos entonces probablemente sea tal vez algún asesinato en un contexto de no conflicto armado tal vez hayan asaltado a esta persona y por tanto fue víctima tal vez de homicidio pero tenemos otros dos registros vemos el segundo y vemos el cuarto de los que no tenemos información es decir hay campos faltantes entonces para nosotros una pregunta que nos hacemos es bueno para nosotros como dentro de nuestro funcionamiento pues podríamos decir que este segundo registro viendo sólo las palabras podríamos decir que este es muy parecido al primero del que ya sabemos que está relacionado al conflicto ¿verdad? porque tiene por ejemplo PARC tiene paramilitar y otro conjunto de palabras que se asocian con esta categoría por el contrario el cuarto registro podríamos ver a simple vista que probablemente no se relacione con este fenómeno es decir que sea parecido al tercer registro porque no tiene palabras o no tiene patrones que nos hagan asociar este registro al conflicto armado entonces en otras palabras si quieres siguiente el modelo digamos de redes neuronales lo que va a hacer es asignar un puntaje y lo que vemos acá es que al final efectivamente si nosotros al ver solamente las palabras del registro vimos que este se parece al primero esto fue lo que hizo el modelo entonces le asignó un puntaje o un score de 0.99 que es muy cercano a 1 es decir a la categoría de conflicto armado y vemos que el cuarto registro tiene un puntaje cercano a 0 es decir a registros que no tienen que ver con este fenómeno de conflicto entonces esto digamos teniendo esta información ya completa el modelo de imputación múltiple si quieres devuelve un segundito el modelo de imputación múltiple no va a tomar por ejemplo el tercer registro para donar su valor al segundo registro porque no se parecen y en vez de eso va a tomar el primer registro y va a donar digamos genéricamente hablando ese valor al segundo registro ¿por qué? porque tienen un parecido en términos digamos de patrones de palabras etcétera 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 entonces partimos de una base de datos con víctimas únicas de secuestro reclutamiento desaparición y homicidio alguna de estas víctimas contenían campos faltantes en alguna de sus características entonces aplicamos el proceso de imputación estadística múltiple de este proceso de imputación se van a generar múltiples bases de datos como les decía anteriormente son las mismas víctimas solo que sus características o sus posibles valores van a cambiar entre réplicas que es como le denominamos a las diferentes versiones de los datos para este proyecto en particular generamos 100 réplicas o 100 versiones de los datos estos datos pues ya están publicados en la página del DANE que es como la institución oficial de estadística acá en Colombia y para finalizar una pregunta que nos hacen muy seguido es bueno yo que base de datos uso yo que réplica uso cuál es mejor cuál es peor y para esto pues existen algo que se llama las reglas de total expectativa y varianza que lo que hace es como combinar esa cantidad de réplicas y lo que va a arrojar es básicamente como la media de esa estimación puntual y adicionalmente nos va a arrojar los intervalos de confianza que nos van a permitir tener en cuenta como esa incertidumbre por decirlo así de este fenómeno de los campos faltantes no sé si hasta acá hay preguntas si tenemos algunas preguntas vamos con Lucía Lucía dice en el caso de más de un delito como decidían por ejemplo aclutamiento más homicidio o similar ¿se dejaron por fuera los delitos sexuales por algún motivo en particular? Sí bueno digamos que esta parte de la decisión sobre más de un delito hace digamos parte un poco del proceso de duplicación porque teníamos que tomar la decisión de por ejemplo una víctima de homicidio y una víctima de secuestro pues está repetida son la misma son la misma persona pero pues tiene dos violaciones asociadas entonces para esto digamos esta no fue una decisión como que tomara HRDAC desde el punto de vista técnico sino se consultó con los analistas investigadores de la comisión y de la JEP que digamos tienen todo el bagaje y toda la experiencia en esto y la respuesta que ellos dieron fue bueno en el caso de homicidio y otra violación pues lo que se asume es esa persona fue víctima de homicidio y la otra violación es decir esa persona va a quedar en la base de datos de homicidio y de la otra violación pero pues si ustedes recuerdan nuestras violaciones en este proyecto pues son reclutamiento desaparición secuestro y también homicidio entonces digamos que en las tres primeras ya hay una ambigüedad más grande por ejemplo entre reclutamiento y secuestro como sabemos que de verdad fue una persona que reclutaron y luego secuestraron y no que en realidad se trata del mismo delito pero pues documentado digamos de forma diferente en diferentes bases de datos entonces la respuesta de los investigadores de la comisión que como les digo pues nosotros recurrimos a su experticia fue basémonos en la cantidad de información que se necesita para que el familiar de esta víctima vaya a digamos denunciar entonces lo que ellos nos dijeron es de esas tres reclutamiento secuestro y desaparición para la que más información se necesita es reclutamiento o sea es más probable por ejemplo que la mamá de alguien diga se desapareció mi hijo porque no tiene nada de información a que diga reclutaron a mi hijo ¿qué quiere decir eso? que si dice reclutaron a mi hijo tenía como más información para decir que lo reclutaron de pronto sabe que el grupo guerrillero estaba reclutando por la zona etcétera etcétera entonces digamos que se le da prevalencia a la violación de reclutamiento porque asumimos que para que alguien dijera reclutamiento tenía que tener más información o sea de pronto la mamá de esa persona fue y dijo desapareció mi ser querido cuando no tenía nada de información y luego aprendió algo nuevo y lo documentó como reclutado entonces por ejemplo entre desaparición y reclutado pues prevalece reclutado luego está secuestro digamos entonces entre desaparición y secuestro prevalece secuestro porque para decir que secuestraron a X persona yo probablemente tengo más información que para decir que lo desaparecieron como me pidieron rescate etcétera entonces digamos que entre esas tres violaciones la jerarquía es si hay reclutamiento y secuestro y desaparición tomamos reclutamiento si hay secuestro y desaparición tomamos secuestro y desaparición pues digamos que es la última en ese sentido porque es para la que se necesita más información y con respecto a la pregunta de violencia sexual digamos esa es una violación que presenta demasiadas dificultades en su documentación como sabemos por diferentes factores y entonces al principio mencionábamos que este proyecto requiere como de una cantidad de datos y fuentes mínima para hacer todo lo que hemos hecho tanto la imputación estadística como la estimación del subregistro entonces la razón por la que no pudimos incluir otras violencias como por ejemplo violencia sexual tiene que ver con la calidad de datos y de fuentes que teníamos ok ok muchas gracias por la respuesta también tenemos una pregunta y es si pueden compartir un poquito más de cómo hicieron limpieza y estandarización de todos estos datos en particular qué tech stack usaron para limpieza y compilación entonces bueno HR DAC tiene un flujo de datos digamos muy específico y lo pueden ver más en detalle en el informe metodológico igual si a ustedes les compartieron el documento digamos previo a este workshop ahí está el informe metodológico pero digamos muy a grandes rasgos la tarea de limpieza tiene digamos diferentes fases una fase en la que se importan los datos y se estandariza su formato una fase también pues en la que se estandarizan los nombres de las variables si están en mayúscula o en minúscula o si pues los variables están refiriendo el mismo nombre y en esta fase por ejemplo también hacemos digamos la anonimización de los registros usando el hash de todo el registro entonces es una es una tarea que consta de diferentes tareas la última parte de la pregunta ¿cuál era? perdón ¿cuál fue el text que usaron para la limpieza y compilación? ¿esa respuesta tan específica de pronto la tiene María G? sí lo tengo la mayoría de la limpieza de la estandarización hicimos en R hicimos algunas tareas de la limpieza como por ejemplo separar los nombres cada fuente tiene los nombres de las víctimas en formas distintas por ejemplo algunas fuentes tienen todos los cuatro nombres en un solo campo y otros tienen en campos separados y necesitamos separarlos para tener nombre uno nombre dos apellido apellido dos eso hicimos en Python pero la mayoría en R y usamos otra tecnología que se llama Make Files y esto es una tecnología bastante vieja y no es tan no es muy de modo pero ayudarnos en crear este flujo en que podemos asegurar que todo está actualizado si cambiamos algo del código o de los datos así usamos esta tecnología más vieja para verificar que todo está en orden que podemos por ejemplo replicar perfectamente nuestro flujo de trabajo que es súper importante en nuestro trabajo así R un poquito de Python y muchos de estos Make Files es nuestro tech stack para esto para la de duplicación tenemos algunas cosas más por ejemplo María Juliana mencionó muy rapidito que hicimos algunas cosas por ejemplo en Julia pero R es como nuestra herramienta principal de todo este proyecto y la última pregunta por ahora Karina nos dice este tema de desaparición de personas sigue siendo tristemente no único a Colombia pensaron o usaron modelos de transfer learning o si éste existe o si no por qué no lo usaron si me escuchan si me escuchan yo te escucho ok ok escucharon la pregunta quizás yo puedo responder y MJ Paula si quieres añadir algo me puedes apoyar nuestro gol principal en este proyecto es contar es uno de conteo y lo que queremos tener como resultado para estas cuatro violaciones que estamos hablando hoy es un conteo de por ejemplo el magnitud de la violencia tomando en cuenta ambos las víctimas documentadas y también las víctimas que no pudimos documentar en ninguna fuente y hay varias razones por las cuales no pudimos documentar a alguien estigma miedo peligro dificultad de acceder a estos mecanismos que están haciendo la documentación así nuestro gol es contar y creo que el transfer learning está como súper apto para otras preguntas por preguntas sobre procesamiento de lenguaje natural y cosas así pero para este como tarea de contar creo que transfer learning no es la herramienta que necesitamos por supuesto podemos aplicar los tipos de modelos que María Juliana y Paula va a explicar en la próxima sesión que se llama de estimación por sistema múltiple para estudiar desaparición en otros contextos pero la realidad con ese modelo es que no no hay esta idea de transfer learning es que tienes que crear un propio modelo para el contexto porque el contexto de Colombia puede enseñarnos mucho mucho sobre cómo podemos hacer estimaciones de desaparición de desaparición cuáles son los desafíos por ejemplo con los datos por ejemplo también estudio el caso de México donde la cuestión de desaparición es súper pertinente en ese momento creo que desde ese proyecto de Colombia podemos aprender mucho que podemos aplicar al contexto de México pero al final del día tenemos que crear nuestros propios modelos de desaparición forzada por ejemplo para el caso de México con los datos de México no podemos aplicar los hallazgos que tenemos en Colombia al caso de México no sé si tiene sentido pero es que no podemos aprender algo de la metodología pero no transcribirlo directamente a México con este ejemplo Ok pues son todas las preguntas por ahora muchas gracias Yo solo como que reiteraría que creo que todos tienen el link donde están las instrucciones para poder instalar el paquete pero si alguien no lo tiene pues nos puede escribir o de pronto a Amy o a Lina y ellas les pueden enviar ese documento o nosotras y si intentan instalarlo antes de la próxima sesión y tienen problemas pues también nos pueden escribir Ok Ok Tenemos una última pregunta Si están abiertos a contestarla ¿Cuáles han sido las reacciones a los resultados? ¿Alguna maresalia? ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Y en qué ha ayudado darle luz a los resultados? Pues digamos lo primero que yo diría pero seguro Pablo y María me pueden complementar es digamos la no sé el interés por estos resultados empezó a ver desde antes de que se publicaran los resultados de la comisión o sea desde antes de que saliera el informe final porque bueno no sé si todas estaban cuando hablé de eso y no sé si recuerdan que dije que el sistema de verdad justicia reparación y no repetición es una sombrilla a tres instituciones dos estaban en este proyecto y otras la unidad de búsqueda de personas desaparecidas entonces claro el proyecto de eso no hemos hablado aún pero el proyecto no sólo cuenta las víctimas que están documentadas en diferentes bases de datos sino que además estima víctimas que no están documentadas en ninguna base de datos entonces digamos que una primera impresión a los resultados fue como le vamos a decir a la unidad de búsqueda que no tiene sólo que buscar a personas que están en bases de datos sino que además tiene que buscar a personas que no están en bases de datos pues porque claro los resultados de la unidad de búsqueda que tienen digamos van a estar medidos por cuántas personas logran encontrar cuántas personas desaparecidas pues van a tener mucho que ver y ellos van a estar como comparados a lo que dijo la comisión y lo que dice la JEP entonces una primer como una primer tensión de estos resultados fue cómo hacemos para decir que hay más víctimas de las que están documentadas cómo van a ser ellos para buscarlas y digamos que eso fue como un punto muy interesante de presentar estos resultados para que la comisión los incluya en su informe final y para que la JEP los incluya en sus investigaciones también pensando por ejemplo que algunos responsables pues digamos el valor de los responsables fue el resultado de un proceso de imputación estadística entonces esa también es una conversación sobre nosotros no estamos asegurando que a esta persona que no tenía responsable en la base de datos en realidad la asesinó X guerrilla lo que nosotros estamos hablando es digamos de que después de todo un proceso estadístico esta más o menos es la distribución de las responsabilidades entonces creo que sí generó como una conversación muy amplia de salirnos un poco de la víctima individual y hablar más de responsabilidades desde un punto de vista como más amplio pero pues claro eso tiene como muchos matices y muchas opiniones en contra que son muy válidas pero esa sería la primera cosa que yo diría yo creo que principalmente lo que decía Julia el tema de los resultados referente al tema de responsabilidad acá en Colombia digamos el documentar algún responsable respecto a cierto hecho pues es bastante complicado eso lo vemos en el caso de desaparición incluso en el caso de homicidio acá juega mucho el tema de la impunidad y es decir una primera pregunta que nos hacemos es bueno a quién le interesa que no se documenten por ejemplo los presuntos responsables cierto entonces creo que este proyecto como que levantó cierto ciertas espinas respecto a ciertas organizaciones ciertas instituciones digamos que iban en contra del informe final porque mostraba digamos ciertos resultados que para nosotros en términos generales eran lógicos porque pues obviamente los portafolios de violencia y demás se asociaban como a cierto grupo armado pues dejó en claro tal vez quiénes son los principales responsables y que nunca se documentaron entonces por ejemplo lo que explicaba Juli en la primera gráfica de los de las víctimas de homicidio pues el RUF muestra guerrillas mientras que el Centro Nacional muestra paramilitares pero si ya nos vamos a los resultados del proyecto como tal que es lo que ha comentado Juli en otras presentaciones es que vemos que al unir todas las bases de datos a nivel incluso documentado pues vemos que los principales responsables por ejemplo son los paramilitares cierto y sigue obviamente dentro del proceso de imputación y sigue en el tema de estimación digamos que sigue como la misma dinámica entonces creo que ese tema de la responsabilidad pues ha levantado muchos con mucho escozor respecto a saber quiénes son yo ahí o sea hablando de las responsabilidades y volviendo a las represalias también hablaría un poco de lo que implica hablar de la responsabilidad estatal o sea esto estoy segura de que no es un tema solo de Colombia sino pues pasan muchos países de Latinoamérica pero claro pues es que decir el estado fue responsable de este número de homicidios de este número de desapariciones por ejemplo no se pudo hablar de responsabilidad estatal en el reclutamiento porque el reclutamiento es técnicamente legal que eso es todo un tema pero entonces digamos si hubo muchos sectores militares es justo cuando se publicó el informe final hablando de que ellos querían rebatir esos resultados que bueno etcétera 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 pues o sea tiene todo el sentido porque ellos tienen sus propios intereses pero creo que específicamente cuando uno habla de responsabilidad estatal y algo que digamos no logró ser tan visible en este proyecto por la cantidad de información que teníamos pero es digamos en el mundo de los académicos del conflicto colombiano pues es bastante sabido es que hubo mucha responsabilidad conjunta entre el estado y los paramilitares entonces otra conversación a tener es en qué tantos casos de esta responsabilidad paramilitar estuvo involucrado el estado de alguna forma y todo pues digamos el proyecto abrió como todo tipo de conversaciones respecto a eso pero hasta ahora y creo que aquí podemos estar de acuerdo las tres no hemos recibido como una crítica muy fuerte en términos técnicos al proyecto puede pasar que no tantas personas se hayan puesto a revisarlo técnicamente pero digamos en términos técnicos no hemos recibido aún una crítica demasiado perfeita y dándole un poquito la pregunta perdón adelante no solo iba a agregar creo que estos espacios son excelentes para compartir no solamente los resultados sino también estas metodologías en específico creo que en Colombia realmente todo el tema de imputación múltiple de estimación del subregistro es una cosa absolutamente nueva creo que para la mayoría de académicos entonces realmente estos espacios son increíbles para transmitir como esas nuevas formas que han surgido de medir precisamente el conflicto y en este caso el conflicto en Colombia solamente eso ok bueno quería preguntarles un poco más dado que ustedes llevan un buen rato trabajando con estos datos pues que han podido como que llegar a sus propias conclusiones mi pregunta es ¿cómo es para ustedes como colombianas trabajar con estos datos? bueno pues bueno voy a empezar yo hablando de y retomando algo que decía Paula hace un rato y es esto es algo realmente nuevo yo siento que en Colombia a pesar de que HRDAC ya había trabajado en Colombia y ya había hecho ciertas estimaciones del subregistro como dije a principios de los 2000 pues creo que no han tenido tanto eco como están teniendo pues ahora que están asociados a la comisión de la verdad y ha sido demasiado interesante bueno yo creo que las dos nos sentimos muy orgullosas de poder difundir todo este trabajo que se hizo pero además ha sido muy interesante ver las reacciones de todo el mundo dependiendo del contexto dependiendo de su forma de aproximarse a los datos porque hay digamos opiniones completamente válidas y no sé como que creo que abre mucho la conversación a qué es lo que implica una estimación y por qué deberíamos estar haciendo estimaciones siempre entonces no sé creo que ha sido un trabajo muy interesante ha sido un trabajo que yo creo que se va a valorar más en unos años como que ha sido también es un trabajo muy técnico entonces es para un público muy específico y siento que eso es algo que hemos notado Pablo y yo como en este proceso de difusión o sea hay personas en organizaciones de sociedad civil que quisieran trabajar con los datos pero dicen no sabemos R entonces tenemos que empezar por conocer R pero pero en general ha tenido una respuesta como muy positiva entonces creo que eso ha sido muy interesante sí bueno pues o sea el hecho de trabajar en la comisión de la verdad para nosotras fue como creo que un cambio ¿no? un giro de 180 porque si bien habíamos tenido un contacto digamos que un poco básico digamos sobre el tema del conflicto armado tal vez en algunos talleres de la universidad o algo por el estilo ya entrar a ver esa cantidad de víctimas esa cantidad de violencia y esa invisibilización de muchas víctimas en lugares pues apartados de Colombia pues nos cambió creo que en absolutamente todo en nuestra perspectiva de la vida en nuestra perspectiva académica de qué es lo que queremos hacer y creo que eso ha sido como el cambio como más importante y creo que nos sentimos muy afortunadas de por ejemplo pertenecer a SHERDAC como esta organización digamos que quiere visibilizar como esos silencios en los datos entonces qué chévere pues es poder nosotras como compartir como dije antes esta nueva forma de cuantificar el conflicto estas alternativas estos nuevos datos que le pueden servir a cualquier persona que quiera trabajar con los datos que quiera ver los resultados que quiera no sé ver desde por ejemplo desde sus territorios esa cuantificación de cómo nos está afectando nosotros la violencia quienes son tal vez presuntos responsables porque hay una invisibilización en la etnia en un 60% quien quiere que no se sepa la etnia por ejemplo de la víctima entonces realmente ha sido un trabajo absolutamente increíble provechoso y que creo que va que está sembrando frutos no solamente para nosotros sino también para todas las personas que están interesadas tanto en la metodología como en los datos y ahí solo para agregar una cosita yo creo que esto es algo muy particular de Colombia no necesariamente ha sucedido como en todos los proyectos de HRDAC pero en el caso muy particular de Colombia yo lo que noté es que estos resultados fueron como una herramienta para probar digamos cosas que investigadores del conflicto en Colombia llevaban años diciendo solo que no tenían como las herramientas cuantitativas para probarlos entonces por ejemplo o sea muchos investigadores decían desde hace demasiado tiempo que la supuesta desmovilización de los paramilitares que ocurrió en 2006 en realidad había conllevado más violencia solo que en los datos eso no era tan claro no era tan evidente pero los resultados de este proyecto ayudaron a probar eso igual que la responsabilidad de los paramilitares en los homicidios eso era como algo un poco debatido porque por ejemplo el RU que era pues la fuente oficial del conflicto armado decía algo opuesto entonces esos resultados justamente ayudaron a probar eso otro ejemplo es el reclutamiento de menores por parte de las FARC eso si era algo como ampliamente conocido sobre lo que no había tanto debate pero igual fue algo que quedó como demostrado con este proyecto entonces creo que también esos resultados como que validan un poco todo ese trabajo que llevaba muchos años haciéndose pero más como por investigadores cualitativos ok pues muchísimas gracias a las tres para mí es como un orgullo poder ver cómo tomaron estos datos llegaron a estas conclusiones como colombiana para mí este tema es obviamente muy relevante así que pues muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros el día de hoy y pues por mostrarnos estos resultados y pues poder ir viendo el paso a paso cuáles fueron los pasos que ustedes siguieron para poder llegar a ciertas conclusiones así que pues muchísimas gracias a las tres y pues las vemos en unas en dos semanas en dos semanas para la segunda parte de esta de este taller ok gracias a todas muchísimas gracias gracias y por último antes de que se vayan vamos a cambiar aquí muy bien pues únanse a nosotros para la segunda parte de este taller va a ser el 21 de febrero a las 8 de la mañana de 8, 9, 30 hora del pacífico y pues muchas gracias a los los miembros del comité sobre todo los que aparecen ahí a los miembros del comité de Women in Data Science por la organización de estos talleres que básicamente requieren tanto la vida de muchas personas y también déjenme invitarlos a la próxima sesión a la sesión de la próxima semana es el taller un taller que va a estar bastante bastante interesante en el que escucharemos sobre un tema súper importante que es el síndrome del impostor este taller va a estar dictado por Margot Robinson quien es la directora ejecutiva de Women in Data Science también pues queremos agradecerles a ustedes a la audiencia nos daremos aquí de no ser por su participación y en el chat van a encontrar un link a la encuesta de asistentes el cual les tomará menos de dos minutos contestar y pues todas sus respuestas nos van a ayudar para optimizar estos talleres y finalmente también si están interesadas en dar un taller en Women in Data Science tenemos para ustedes en el chat un link a la aplicación para ser instructora las invitamos a todas a compartir su conocimiento y así que nos ayuden a empoderar a más mujeres avanzar en el mundo de la ciencia de datos y pues muy bien eso es todo por el día de hoy nos vemos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!